Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a atrapar Pokémons con mi hermano Pero no vamos a llegar hasta ahí, sino que nos vamos a ir por la ciudad Y vamos a intentar que desconocidos atrapen a Pokémons ¿Quieres que te hagas la Pokéball? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy buscando, a ver ¡Oh, qué buena! Perdone, ¿puedes capturar este Pokémon por nosotros? ¿Puedes? Lázala, lázala, lázala Vale, intenta, no pasa nada si fallas Esa es, lo has capturado ¡Buena! ¡Lululul! Mirad lo que ha salido, mirad lo que ha salido Atrapalo, atrapalo Ahí está, toma, pilla Tira la Pokéball Pues ¡Ojo! Buena, buena, espérate, espérate, a ver si lo hemos capturado Vamos Y lo tenemos Eh, pues un placer, chavales Chao Adiós Chao ¿Puede capturar este Pokémon por nosotros? Sí Pokémon Go, a ver dónde está, estoy buscando Bueno, la estoy buscándola, a ver Claro, intenté lanzarlo para ellos, ¿sabes? Ahí, a ver Uy, casi se le está yendo Píllalo así, en plan Sí, tira Me ataque por así Eh, muchas gracias No, no Venga, adiós Al final lo he tenido que capturar yo porque no tenía ni... No, tienes que pegar... ¡Oh, esa es, esa es, esa es ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! O sea, de Pokémon que hay, impresionante ¿Chavales? ¿Vais a Pokémon Go? Sí, sí ¿Puedes capturar este Pokémon por mí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eh, un placer, chavales Adiós Adiós ¿Vas a Pokémon Go? No ¿Te molaría igualmente capturar el Pokémon que me ha salido? Intentarlo Claro A ver, a ver si lo encontré en un momento Prueba Tira la Pokémon y... Y dale ¿Si le das? ¡Oh, qué buena! Ahí está Muchas gracias, tío Venga, chao ¿Dónde ha salido el Pikachu? ¿Me ha salido el Pikachu? ¿Me ha salido el Pikachu? Pues bueno, haría que traer un Pikachu ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena la primera! ¡Ay, no la he... ¡No la he cachado! ¡Esa! ¡Esa! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Vale, a ver, eh... Pikachu, aquí está Dale, dale, si puedes Pero, pilla el móvil, pilla el móvil si quieres Pilla el mío Vale, pilla el tío ¡Oh, qué buena, eh! No se te da mal Lo hemos pillado Lo hemos pillado ¡Eh, hemos pillado el Pikachu! Lo hemos pillado, tío ¡Eh! Un placer ¡Eh, buen momento, tío! Chao Mira, acá me ha salido otro ¿Quieres darle tú? Sí, sí, ve Venga, va, va, intentalo No pasa nada ¿Qué sabes? A ver si lo has capturado Espérate Una, dos y tres Ahí lo tienes ¡Eh, muchísimas gracias! No, tío ¡No, tío! He pillado mi Pikachu Mi primer Pokémon ¡Ja, ja, ja! ¡Uuu! Yo no prometo nada, eh! No, no pasa nada Si lo pillas o no, no pasa nada ¡Eh, sí, lo has capturado! Venga, chao Buenas, por favor ¿Quieres capturar un Pokémon por mí? Eh... Se ha quedado con la respuesta ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Vale ¡Ojo, qué buena! A ver si lo capturas Espérate Una, dos Ha escapado Vale, intentalo de nuevo No pasa nada Una Y se escapa Inténtalo, intentalo No pasa nada Bueno, voy a escapar yo Y ya me voy de la vida Una, dos Y tres ¡Lo tenemos! Ahí está, ahí está Buenas, tío Un placer Venga, adiós ¡Esta nadie viene! ¡Madre mía! Me va a reventar, me va a reventar ¿Vamos Zoom? No, no, no es necesario No es necesario ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pikachu! Espérate porque lleva la mitad de vida Lleva la mitad de vida, tío Lleva la mitad de vida ¡Vamos, que le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Vamos! Que aparezca otro Pokémon, por favor ¡No! No puede ser ¿Qué ha pasado? No puede ser ¿Qué ha pasado? No puede ser Bueno, tiene más Pokémon Sigue No, no, no Que se me ha ido Se me ha ido ya ¿Te gusta capturar un Pokémon para mí? ¡Tres! 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 ¡Ducat! ¡Ducat! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ducat! 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 ¡1, 2, 3! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora hemos hecho un cambio de rol, ¿vale? Y ahora voy a ser yo Que le pregunte a la gente A que me eches una mano a capturar a los Pokémon A ver si me echas una mano a capturar al Meowth ¿Dónde está el Meowth? A mí me ha escapado dos veces, tío ¿Es verdad? ¿Qué? Bueno, a ver si lo pillamos ¿Has visto tu amigo? Ahora que es toda la primera tía Tiene que ser su primera Con la poca puntería Sí, sí, claro ¿Vale? A ver A ver Ahora sí Ahora se la ha fiat ¡Bien! ¡Ahora se la ha fiat! Es que esto era una cuestión de La postura que tenía que explicar Bueno, pues nada Muchas gracias ¡Adiós! La chica tiene razón Todo depende de la postura Así que nada chicos Hasta aquí el video de hoy Decirles que si os ha gustado Pegar un buen like Y si llegamos a 30.000 likes Pues me traeré más a mi hermano Para grabar Pokémon GO Pero en este caso En otras situaciones Y con cosas totalmente diferentes Así que como digo 30.000 likes Yo subiré más Pokémon GO Con mi hermano Dicho todo esto Un saludo a todos Y nos vemos En otro video para el canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!